Nivel 5. Clase 22. Principio de no invadir territorios ajenos. Parte 2. Sí, 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 sí. Ahí a mí declaró cuando cosa aquí solo entregar a ustedes. Esto es muy extenso, pero más adelante le seguiré. ¿Verdad hermano? Espero que les haya servido a ustedes. ¿Qué tiempo vaya? ¿Cuánto hermano? Bueno, ya hubo un tiempo, ¿no? Sí. Ok. Wow. Bueno, verano, vamos a morar por ustedes. Un poco. De pronto, pregunta, respóltame la asignación después. Salud hermano Iván Darío. Ahí hermano Iván Darío. ¿Cómo se manifiesta? No sé qué dirá. Después, después la pregunta, ¿ok? Para perder el ritmo. Bien, vamos a hablar por ustedes, hermano. Recuerden que cuando yo mandé la palabra de oración, ya tienen que haber arreglado su vida con el Señor, recuerden. Y todo está en un libro, incluso los libros. ¿Qué es el libro? ¿El libro? ¿El libro? ¿El libro? Sí. Pasó un libro con toda la gente de los libros, porque no. Tiene que haber arreglado toda la vida con el Señor, ser de Jesucristo, haberlo confesado como su único, ser de Salvador, o haberse reconciliado con él, tiene que haber ya perdonado. Hace listado la gente que le daña a usted para perdonar. Todo lo explico, ¿no? La conferencia, todo está en. Tiene que haberse preparado para esto, ¿ok? Porque manda la palabra de Dios, de liberación, pero de haber ciertas cosas que ustedes tienen que haber hecho ya. O la haga después. Como cuando usted es nuevo en este programa, usted vea este programa ahora mismo, pero usted después vea lo demás y luego vuelve acá y hace todas las cosas. Necesitamos que eso funcione. ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias, hermano! Ok. Ah, no, recuerden, los libros son clave. Los libros son claves, hermano. Son claves para ustedes. Manual del libro, libérate. El de enfermedad es clave. Deben tenerlo ustedes que están en liberación. Aquí hay muchas cosas para ustedes. Y el libro, libérate de las opresiones, la clave. Este es un paquete, es un paquete de libros que el Señor armó para ustedes. Así que hagan ustedes, ok. Vean tu libro. Ahí la página de interés se encuentra. ¿Quiero que vean este testimonio? En la página de mí se encuentra esa información. Quiero que vean este testimonio de esta persona que fue liberada. Gracias, hermano, por decir, no decir ciertas cosas. Que esta persona fue liberada. Ok. Un tipo hermano. Que vean el poder aquí de Jesucristo. Por recención reina, como siempre. Aleluya. ¿Cómo cantamos aquí? Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Libera. Poderoso es el Señor. Así es. Ese es nuestro lego aquí durante toda la campaña. Tremendo. No, es una bendición pasar con los hermanos acá, el hermano Alberto, el hermano Miguel, la esposa, el barroca, Luis Arispe. No, una bendición. Los hermanos invitan a comer. No, es una bendición tremenda. Es otra vida. Vivir. Es otra, es otra, es otra, es otra, es otra, es otra. Diferentemente a evitar algún unión por los hermanos, es otra, 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 es otra. 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 Es otra, es otra. Es otra. Es otra. Cristo libera, ministerio de liberación y salida, en liberación en vivo, y ya usando internet, usando cámara, estamos ubicados en Seattle, Washington, y le servimos al mundo entero, y actualmente estamos en una liberación a una hija de Dios en Japón, en internet, lo estamos a mayo 31 de 2013, esta liberación es actualmente en vivo, en el número de Jesucristo, en el libre, solo Jesucristo, fue a libertarnos, esta mujer tenía seis mil, era un reino y tenía seis mil demonios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tremendo! 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 ¡Tremendo lo que pasó ahí! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo lo que pasó! 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 copian sus videos, repartan sus contactos, necesitamos que todo el mundo conozca esto, porque hermano, tenemos ustedes, yo y ustedes, todos tenemos una responsabilidad con nuestro Señor Jesucristo estamos mostrando cosas que la gente no sabe, enseñando cosas que la gente no sabe, aunque esté en la palabra de Dios y falta mucha gente por ser libre, mucha gente por ser libre, sigan viendo ustedes los videos, todas las cosas ahí repartan sus contactos, repartan Sky repartan su Face, repartan no sé, no sé, no sé, no sé, usted vea esto repartan, distribuya hermano, tenemos que seguir, seguir, seguir aunque hermano, bien, eso quise hablar de ustedes y esa parte porque va a clavar a que es preocupante la gente no sabe todas cosas la gente no sabe todas cosas, por eso cuando platican a Cristo que Jesús te canalo lo puso la conferencia gratis para todos ustedes para que no hay excusa para que no hay excusa vamos a hablar entonces por lo que están habiendo si video hay va a durar un tiempo y bueno, gracias señor, vamos a comenzar ahora mi Dios, yo sé que hemos orado muchos morados de Dios digamos, vamos a continuar Señor, en tu presencia de Jesucristo Señor, siempre glorificador es tu Señor porque es lo que es el Padre que te glorifica a ti Señor, al Hijo, mi Dios porque sabemos que tenemos a ti Jesús, glorificamos a ti te glorificamos porque te glorificamos porque como al Padre en ti, Jesucristo eres todo Señor tu obra aquí, te la cruz de Calvario Señor, no tienes precio no tienes precio solo usted como dice una canción por ahí, solamente dice tema, gracias solamente dice gracias, gracias gracias por tu misericordia Señor ok, nombre de Jesucristo el otro demonio está afectado también personas hay wow y el nombre de Jesús ser no solo ser no solo por los ojos ustedes hay que estar siempre por los ojos todos ustedes por favor relájense tranquilo voy a mandar la palabra de Dios Señor ser una alma glorificada tu Jesucristo ser una alma glorificada Jesús Señor envíate mío enví ángeles Dios mío está esa gente que ya está en tus videos y también aquí Señor nos estamos nosotros acá en familiares nos cumplimos con tu sangre Jesucristo nos colocamos la armadura de Dios Señor ser una alma glorificada de Jesucristo en el nombre de Jesucristo el abro todo el tipo de monaco aportado a estos hijos o quieran afectarlos a ellos les hablo en el nombre de Jesucristo de ustedes démonos el tiempo de ustedes en estas personas familia en ese cuarto en esa pieza en ese negocio se acabó se acabó se acabó estos han sido perdonados por Jesucristo han renunciado a las cosas del mundo pero han perdonado y están en el antiguo perdón la maldición fueron quitadas de esta persona también ya porque Jesús hizo una decisión en la Cruz del Calvario todo todo se hizo ya los pactos en brujería pactos satánicos todas las dedicaciones fueron canceladas actualmente canceladas por el pacto de sangre de Jesús en la Cruz del Calvario usted lo sabe bien no se ve que hay ningún demonio en esta familia porque también estos videos nada ni uno solo ni uno solo recorran todos ustedes de esta familia de estas personas el nombre de Jesús recorran todo de ellos recorran todas las enfermedades enseguida recorran todo sin tu amor lo que sea recorran todo el nombre de Jesús y también todo su reino de ellos de sus hijos hijas nietos nietos donde sea esposo esposa donde tengan te guste del mundo relacionada a esta familia a estas personas recorran todo y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús los invito para dentro del abismo y me dan de fuera de todos fuera 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 nombre de Jesús fuera de ahí totalmente fuera de ahí no se queda ni un solo demonio en ellos no se queda ningún solo demonio en ellos de su cómelo la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente será suficiente y es suficiente estas personas han sido redimidas por la sangre de Jesús han sido justificadas ustedes no tienen nada que hacer en ellos ustedes conocen la palabra de Dios aunque se queden escondidos ahí ustedes saben que no se pueden quedar escondidos porque estas personas son de Cristo y han sido trasladadas de reina de ustedes a reina de Jesús Cristo la luz así que todos ustedes no se pueden caer en ahí así que en nombre de Jesús fuera de todo ahí fuera 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 los arranco en el nombre de Jesús de la mente de ellos de monocontrol mental de monopensamientos desocupenlos desocupenlos se acabó se acabó los arranco los desarraigo los desprendo en el nombre de Jesús de su cabeza de sus ojos de sus oídos esos oídos en el nombre de Jesús son destapados inmediatamente de su entendimiento suelten en el nombre de Jesús el entendimiento de esta persona suéltalo de su espalda suéltalo de su garganta suéltala de sus hombros suéltalas de su corazón de su pecho de su estómago suéltalo de sus partes íntimas de sus manos pies, piernas uñas estómago suéltalos en el nombre de Jesús suéltalos suéltalos fuera de todos salen todos los expulsos en el nombre de Jesús para dentro del abismo de Inmediato fuera de ahí fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera estos son libres ahora en que el nombre de Jesús son libres se acabó todo se acabó todo en el nombre de Jesús son libres están libres en el nombre de Jesús están libres y sanos están libres y sanos en el nombre de Jesús destruyó en el nombre de todas las brujerías todos los conjuros todos los rezos las palabras de maldición trabajó con alfileres con muñecos el saco todas las agúas en el nombre de Jesús todo su cabeza en su cuerpo todo destruyó en el nombre de Jesucristo estos son libres ahora libres nombres de Jesús son libres reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios ya nos hay un más y más más y más para tu un rico lo vi es Jesucristo para tu un rico lo vi es Jesucristo y sigue levantando gente Señor da un testimonio de tu grande es tu poder Jesucristo amor mi Dios a todos Dios lo bendigo en tu nombre Jesús amén amén aleluya hermano un poquito cansado si es que ya cuando ya estamos casi 20 días aquí amén gloria a Dios no estamos en otra casa siempre siempre se agota se agota aunque este es un reumbre dadivosos tremendos un servicial wow hermano un don tremendo hermano pero no se va a ver la atención brava en esta casa wow todos hermanos hermano Luis aparte Luis la esposa este hombre viviana wow de Dios tremendo yo le hice honremos lo que son yo lo bendigo hermano lo bendigo gracias por tu compañía aquí estamos aquí junto aquí por ahora en este año no sabes hermano hermano también ha sido para mí de gran ayuda para estar participado contigo todo este tiempo acá aprendió otras cosas que van a servir para pagar para trairme el Señor ir a buscar a mis hermanos que están perdidos descarriados de vuelta al reino de gran bendición de gran bendición todo este tiempo hermano que hemos compartido la mente bendigo hermano de mi hermano humedad también bendigo amén gran bendición gloria trabajar 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 hay mucho trabajo una pregunta hermano ahí ya que estamos un poquito el aire tengo una pregunta alguien preguntó aquí que me dio aquí un poquito aquí para saludar a mis hermanos aquí un poquito a ver el pacto caldo daniel boca negra yo lo bendiga hermano pastora remanda y conectado al hombre hermano roberto jaime gonzález también yo lo bendiga también a usted hermano hermano iván darío también yo lo bendiga en canadá mi esposa conectada hostilio portillo también conectado jaime teluya también está conectado gracias por la atención hermano rafael serna también conectado salud hermano hermano ricarevalo también hermano yo lo bendiga hermano ya van a Lilia bastante que gastón tamanaco y hay muchos aquí que hemos conectado no alcanzaría conectado a todos ustedes y también lo que ve en este video en este video en Andy Frido recuerden estamos aquí todos los sábados pues estamos aquí conectados todos los sábados todos los sábados a las 8 de la mañana Horaciar Washington estamos todos los sábados y recuerden aunque yo viajé en lo que estoy en España y aquí son las que horas aquí aquí son las 7 de la tarde 7 de la noche 7 de la noche 7 de la noche aquí 9 y media si se me da noche en Seattle son las 9 y media de la mañana aún necesitamos conectados a la hora que seamos conectados siempre me perdona muchos hermanos que pronto me llaman a mí me llaman de día en su país y por aquí estamos madrugada o sea ha sido una mejor diferencia se descuadra el reloj biológico uno se descuadra mientras uno iba a iniciar iba yo a dormir aquí a dormir aquí me verá levantar antes iba a desayunar allá aquí a la una de la mañana allá aquí estoy examinando es bastante complicado el horario es complicado pero sí es muy bonito le invitamos que venga a visitarnos aleluya sí 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 al hermano hermano una pregunta aquí cuando el demonio se manifiesta en una casa de oración si tienes que manifestar y tiene que manifestar liberación que pasa y que va a ser donde delimito un área que me pertenece para que los demonios no entren o toquen en este lugar casi no entienda pregunta digamos cuando veo un edificio que debo hacer no sé no entiendo tú sabes no tenemos tenemos derecho total derecho en el lugar que nosotros nos corresponde estoy yo en mi casa en todo lo que está bajo el techo de mi casa tengo derecho de ahí fuera nosotros no tenemos derecho a otras cosas es más en mi casa porque está en santidad y la otra está en pecado el problema es de ellos allá pero aquí no mi casa todo está bien entonces cada uno se respeta eso no hay problema en eso hermano Iván si esa es la pregunta que me trae a mí a ver a ver gustillo ya fue entro a ver ok con el gustillo entró a ver gustillo también saludar a ver gustillo estoy en Georgia en el 5 o 6 más o menos primera semana de marzo no de marzo estaba en polero ya marzo voy a estar así que vamos allá no veremos hermanos sin descanso wow quizá va a descanso un rato pero ni modo así que ahora vamos para el hostillo salud también parte ya le dije a los hermanos mando saludos a todos ellos además de salud que estamos esperando hermano hubo si y no o sea si puedes hacerlo pero no es lo correcto no es lo correcto porque no es lo correcto no es lo correcto ahora debemos un lugar un lugar pues ellos deben ser conscientes de buscar un lugar neutral para eso si no hay iglesia de irse pero procura lo más que pueda hacerlo aparte de su casa de su casa porque incluso en su casa por su vez que bueno tiene que buscar también que limpiada porque de pronto hay objetos ahí que afecta a liberación hay muchas cosas en un lugar que te sea que esté tranquilo que no hay ningún objeto nada y que todo esté tranquilo hay más fácil de la liberación pero que no es posible hermano yo sé tu caso en tu caso te metan una iglesia que definitivamente no sé cómo te voy a hacer es un cuento bueno dice aquí por la mano línea pregunta pastor cuando alguien no pueden contestar porque está en estado de locura como el de la galareno se les puede liberar sí claro sí claro se puede liberar claro bueno ahí está el caso de jesús si se puede liberar esa persona está auténticamente de locura si se puede ver claro se libera pero vea los cursos que tengo ahí y ve la forma que tiene que buscar la causa le pregunta a papá mamá familiar qué pasó porque un meta así haga las preguntas así ellos saben muchas cosas no que el punto fue que algo pasó ya buscar al asunto no que hizo pacto ya hay algo entonces haga pregunta ok vea que los cursos que tengo por favor ahí si puede hacerlo pastor carlos daniel preguntas aquí pastor se puede hacer liberación en el salón de clases en universidad como te digo si puede evitarlo evítalo evítalo si puede hacer evitar evítalo no te complique la vida realmente si yo incluso yo te ayudan que liberación en un restaurante que yo liberación a la calle de liberación porque ha tocado así pero yo lo traté de evitarlo y que saben muy bien eso porque en liberación yo pongo a estudiar los videos todas esas cosas además roberto pregunta normalmente estoy doy estudios bíblicos en mi casa pero a más de uno de los hermanos está de visita y el estudio fue en casa en esa casa ella es cristiana ok y dice liberación está bien como siempre ahora declarando que estaba haciendo la voluntad de Jesucristo pillando fuera de monos y el señor se glorificó y es lo correcto sí claro si es lo correcto hermano está bien es muy cristiana sí está bien está bien si está bien pero no más pronto posible usted evitarlo procuren evitarlo evitarlo ok mi esposa dice mi esposa aquí a ver a mi esposa a mi reina a mi reina a mi reina hermano portillo no sé a mi reina dice a mi reina pregunta no más preguntas aquí a ver más preguntas si a ver para obieto bueno más preguntas aquí para hacer más preguntas se paró aquí y se bloqueó porque estamos aquí el aire aquí todo aquí vamos a ver wow el aumento de bolivia que pasó la pastora que le di que la la resta te recomiendo para que sea liberación a ella en bolivia me cuenta qué pasó hermano que si el el japonés que está en bolivia si así la falsedad amonestado más preguntas las preguntas ok la pregunta si pregunta y qué pasa cuando la palabra habla de los lugares altos bueno tienes que cuando habla de lugares altos tienen que deber tienen que hacer el estudio el texto el contexto qué quiere decir porque lo dijeron a parte demográfica qué pasó tiene que hacer el estudio para ver a qué se refiere lugares altos pero no que si que tú te montes un avión un montón acá yo no quiero decir porque no son bíblicos factor factor dice que si puede hacer liberación en su casa que si puede hacer liberación en su casa bueno que si puede a que si o sea pregunta si lo aconsejable lo aconsejable trate de evitarlo si lo puede hacer incluso dice la palabra de dios todo me ha permitido pero no todo me conviene ok entonces trate de evitarlo trate de evitarlo ok trate de evitarlo bueno más preguntas más preguntas más preguntas entonces fue un placer estar con ustedes hermanos me entendí hoy nos vemos por si ha usado para la gloria de jesucristo nos pedimos aquí de España aunque nos vamos en el próximo de aquí por internet saludos bendiciones para ustedes de pieza amén Dios me bendiga nos despedimos pues muy importante todo lo que hemos compartido hoy para todos ustedes es es un estudio muy importante pues debemos de síguenos en nuestra página de internet cristo libera en todas nuestras demás redes sociales ahí usted encontrará muchos más videos testimonios entrenamiento y liberación escuela todo lo que lo encuentra ahí y además si usted necesita ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros comparta tu información con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esta manera usted estará ayudando a muchas más personas Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo bye